El ser humano necesita cambio, necesita evolución. El ser humano es como el agua, el agua que no corre se pudre y el ser humano necesita también ese cambio y esa evolución. De ahí que puede resultar un pequeño problema el que una sociedad no se mueva, que en una sociedad esté estancada. ¿Qué es necesario para ser conscientes? Pues es importantísimo darse cuenta. Darse cuenta de las cosas, de nuestra forma de actuar. Si nosotros actuamos fluyendo o muchas cosas las hacemos porque hay que hacerlas. Trabando su hogar, como decía el otro día. Eso es importante, ser conscientes y darse cuenta. Porque de esa inconsciencia es de donde parten muchas de nuestras infelicidades y de control social brutales. El miedo por supuesto que lleva al inmovilismo, al no actuar, al quedarse donde estoy. No vaya a ser que me mueva y pase algo que no me guste. Y da lo mismo a lo que se tenga miedo. O sea, no es lo mismo, me da lo mismo decir tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a quedarme sin salud, tengo miedo a tantas cosas que tienen miedo, pero que da lo mismo a que tengas miedo. Lo que no te deja vivir, lo que no te deja esplayarte es el miedo. El miedo, el miedo, que son por ejemplo la inquietud, la angustia. La inquietud, la angustia son sentimientos también que socialmente están latentes desde las noticias, los medios de comunicación, incluso en el trabajo, los rumores. No está ese rumor de que van a reducir personal. Ya te entra esa inquietud. O sea, ya no a lo mejor no empiezas con el miedo de golpe, pero sí que empiezas con esa inquietud. Me tocará a mí, seré uno de los primeros que voy a hacer. Ya empiezas esa inquietud, esa angustia y por lo tanto, vas a ser muchísimo más fácil. Si tú vives con angustia, con miedo, con inquietud, ahí centras, ahí te focalizas. No vas a poder desarrollarte plenamente en otro campo. Es decir, si alguien no tiene ni miedo, ni inquietud, ni angustia por perder trabajo, ni por perder salud, ni porque le pase nada, seguramente va a poder dedicarse a su desarrollo como persona plenamente. Ahora, si estás con esa angustia y con esas cargas encima, pues lo más probable es lo que está ocurriendo y es una sociedad enferma. Una sociedad en la que los niveles de depresión se están disparando. Una infelicidad extrema y duradera y constante en el tiempo es lo que es como un poquito de empujoncito para ganar. Es la culpabilidad. La culpabilidad es un medio brutal de manipulaciones. Quizá más fuerte, me atrevería a decir, que el miedo. La culpa es mía. O sea, el vivir con culpa es uno de los sentimientos más desagradables que existen y el ser humano va a llevar y va a actuar de tal manera que esa culpa la tenga que suprimir de su vida. Porque ese sentimiento de culpa no le va a dejar vivir con tranquilidad. Por lo tanto, va a desarrollar una serie de actuaciones que le van a conducir a eso. Que le van a conducir a ser obediente o a perder su libertad a cambio de... Importantes como son el orgullo, la vanidad, el odio, el odio, el sentimiento de odio social, su sentimiento de manipulación brutal. Ahora mismo lo estamos viendo con Trump en Estados Unidos como está induciendo a mucha gente a que tenga odio. Odio a quién? Al otro. Y siempre hay que buscar otro. Si no fueran los mexicanos serían los hispanos, si no los chinos, si no quien fuera. O sea, siempre hay otro al que se puede odiar. Y el sentimiento de odio... Todos esos pensamientos que tenemos inconscientemente son los que nos van a llevar a actuar de una manera o de otra. Y eso está constatado. Hay cada vez más personas en este país con depresión y con enfermedades mentales de diferente valoración y de diferente preocupación. Pero tengo este ejemplo que a nivel general juzgamos constantemente. Y si juzgamos constantemente, vamos a ser juzgados también constantemente. Lo que no nos damos cuenta es de que la vida es un boomerang. Va y viene, va y viene. Tú lanzas. Y si lo lanzas a una velocidad, te va a venir a esa velocidad. Y te va a dar. Y si lo lanzas más despacio, pues te viene más despacio. A lo mejor esto lo puedes coger. O sea, la vida es un boomerang. Y juzgamos constantemente. Juzgamos y nos juzgamos a nosotros mismos. Es decir, juzgamos a los demás, los demás nos juzgan que nosotros mismos nos juzgamos. Y ese factor también es un factor de coerción y de robarnos y castrarnos a nosotros mismos la libertad muy potente. El juzgar. Hace poco, en el taller de Mindfulness, que tengo todas las semanas, hablábamos también de juzgar. Con que la gente se observe. Ese factor de autoconocimiento, de auto-observación. Y hablábamos del juzgar. Y me decía una persona. Me decía, Isabel, es que es imposible no juzgar. Y yo le decía, no, de verdad que no, créeme, créeme que se puede llegar a no juzgar. Y es realmente cuando ya te vas a sentir libre. Porque si te juzgan, no te va a caer ese peso. Porque te va a dar más igual que te juzguen, puesto que tú no estás juzgando. Entonces, sí se consigue no juzgar. ¿Cómo? Haciéndose consciente primero de que estás juzgando constantemente. Pongo un ejemplo, el clásico que vas a la frutería e inconscientemente ya dices, pues mira ese qué pinta tiene. Ahí estás juzgando su pinta. No estás diciendo, pues yo me siento bien, me siento mal que ahí. Pues tú eres consciente de tus sentimientos. Tampoco te estás juzgando. Pero juzgamos. Es esa necesidad también de saber qué vas a hacer después. Pues primero llevo al niño al colegio, después me voy a trabajar, después hago la comida, después una tarde voy a pilates, a inglés, después voy a no sé qué. Luego ya hago la cena, tal, tal, tal. Hemos pasado de una sociedad, la de nuestros padres, que estaban todavía a lo mejor con nuestros abuelos, en una sociedad más rural, en la que el tiempo iba de otra manera y la gente no se preocupaba tanto de qué va a hacer después. Pues hemos pasado de eso a tenerlo todo controlado. Entonces yo también os digo, ¿y dónde está el término medio? ¿Dónde está el bueno? Pues por lo menos lo que os decía antes, tener unos minutos al cabo del día de no saber incluso qué vas a hacer. Bueno, pues los miércoles, ¿y qué vas a hacer? Ah, pues no lo sé. Tampoco estaría mal tener incluso una tarde a la semana, una mañana y decir, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque del aburrimiento nace también la creatividad y nace también el aplicarnos soluciones a muchos de los problemas que tenemos. Si estamos constantemente con la mente ocupada, no vamos a dejar espacio a que venga la solución a eso. De hecho, estos pensamientos de control, de querer controlarlo todo son una fuente de ansiedad y estrés también, puesto que al querer controlarlo todo te produce cierta ansiedad. Por último, vamos a ver cómo utilizar a nuestro favor todo esto, cómo hacernos conscientes de dónde vivimos, de cómo vivimos, de quién es el señor feudal, de cómo actúa el señor feudal. Hacernos conscientes realmente, nada es bueno ni nada es malo. Lo que sí es peor es no ser conscientes, vivir en la inconsciencia. Eso es lo que yo sí creo que es peor en un momento dado. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la infelicidad, te puede llevar incluso a la enfermedad. Y no perder nuestro poder personal. Cuando tú quieres hacer algo y lo haces desde el corazón, cuando tú a alguien le tienes que decir no y se lo dices desde el corazón, no desde la ira o desde la rabia, sino que simplemente tú crees que eso tiene que serlo. Ahí no estás perdiendo tu poder personal. Y ahí empiezas a serlo. Espontáneamente no nace nada. Tenemos que imponer nosotros las costumbres de algo nuevo, de algo fresco, de nuestro poder personal. Entonces, cuando tenemos un problema, vamos a sacar ese tiempo para observarnos primero. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Estoy reaccionando de forma exagerada? ¿Realmente esto es tan importante? ¿Qué me está aportando? ¿Este disgustazo que me estoy cogiendo merece la pena? Y eso lo conseguimos con esa tranquilidad, con esa calma, con ese rato de pararnos, respirar, relajarnos y observar la jugada desde otra perspectiva. No atropelladamente. No dejándonos llevar por esa marea de emociones, de sentimientos que la mayoría de las veces, como hemos visto a lo largo de la charla, están incluso servidos. Están sacando ya, están sacando ya esos huecos para dedicarte a ti, para no hacer nada, para aburrirte. No lanzaros enseguida ante un problema. Intentar solucionarlo rápidamente con el pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico es el menos lógico de todos, puesto que es un pensamiento social ya establecido. Darle la vuelta a las cosas. Pararos. ¿Y si en lugar de ser así fuera al revés? Entonces, ¿qué ha ocurrido? O sea, ver la situación de forma poliédrica y desde diferentes ángulos. Aplicar otro tipo de lógica. ¿Qué haría un esquema ante esto? ¿Qué harían los de la tribu Sius? ¿Qué harían en Pompeya ante esto? O sea, buscar otra solución. De verdad que viene. Parecen cosas tontas porque no estamos acostumbradas a ellos, evidentemente. Pero funcionan, funcionan. Y sobre todo, no darle tanta importancia a las cosas que no son las cosas. Y otra cosa importante es poner sentido del humor. Poner sentido del humor. Cual que es el más lógico de los sentidos. El ser humano, con sentido del humor, no enferma. Porque puedes decir, hay emociones, hay sentimientos que nacemos incluso con ellos para protegernos la vida humana. Y puedes decir, bueno, pues el de miedo, que ya nacemos con él, es de huida de aquello que nos daña. El de ira, pues que también nacemos con él, es para defender nuestro territorio, nuestra integridad. Y poder decir, ¿y el sentido del humor para qué le sirve al ser humano? Pues le sirve porque nuestra condición es ser feliz. La condición inherente al ser humano, somos seres de naturaleza felices. Y es lo que nos hace estar sanos. Y es lo que nos hace florecer. Es como el agua en las flores. El sentido del humor, la alegría, la felicidad. Y muchas veces vivimos perdiendo la vida. Y por eso os animo a mirar las cosas desde diferentes prismas. A buscarle otra lógica que no sea la lógica habitual. A quitar importancia a todas las cosas que nos rodean. Y muchísimo más importante, meter humor en nuestra vida. Si me queréis hacer alguna pregunta, alguna... Hombre, yo la verdad es que me ha gustado mucho este día, ¿de acuerdo? Como no estoy de acuerdo. Yo muchas cosas me he sufrido en que el tema del miedo, el miedo paraliza. El tema también del miedo al fracaso social. Miedo a pensar. El miedo a no saber afrontar un obstáculo o un traspiés. Vivimos en un mundo en que quizá... O es que pensamos que todo es perfecto. Pero lo que es el tropezar, el equivocarse... A veces es un horror. Sí. Incluso se está viendo en los chavales pequeños... No me equivoco, si te equivocas. Y es humano. Y es humano y está fenomenal porque es cuando es el día que más aprendes. Es el último motivo. No. Tenemos que tener una vida pluscán perfecta, que es falsa y mentira. Y entonces resulta que hacemos, pues, no lo sé, hacemos como un algo escandaloso cuando resulta que tropiezo, me caigo, me levanto, tengo un error. Eso está pasando. Entonces eso, claro, es que me está llevando a unos límites de exigencia que nos mata. Aquí, el miedo al fracaso nos paraliza en muchas de nuestras empresas, ya sea empresa económica, ya sea empresa de irte a vivir a otro lugar o de aprender una nueva vida. Ese miedo al fracaso nos paraliza mucho a los españoles. Es que las incertidumbres te crean ansiedad. Entonces nosotros estamos acostumbrados. Tiendas en la vida. La seguridad, a ver, la seguridad... Imaginaria muchas veces. Porque es lo que nos han inculcado. Efectivamente. Es algo... Seguir por ahí. Porque a lo mejor no necesita la seguridad. No existe. Es que no existe la seguridad. Voy a estar en un marco de... Que nos han pintado... Es que sí. Pues lo tenemos que seguir. No queremos tampoco salir de esa... De esa... De esa zona de confort. Esa falsa seguridad. Falsa seguridad. Porque el actor a la hora de emprender... Hacer algún cambio. Y luego yo... Creo que los españoles también... Mucho ridículo. No a nivel profesional. Sino a nivel personal. Yo me levanto, tropiezo en una silla ahora en una reunión. Sí. Sí, sí, sí. Tienes que te trague la tierra. Porque los demás no te empiezan nunca. Nunca se enredan al hablar. Sí. Es algo, ¿no? O levantar la mano y decir algo... Pues si dentro de la pata se van a venir, ¿qué pensarán? El que pensarán lo que os estaba diciendo antes. Grabamos, grabamos. Juzgamos y nos juzgamos tanto. Y además, lo más preocupante de eso es tan subliminal que lo tenemos metido ahí en el subconsciente de una forma tan suave, tan suave que no nos damos cuenta. Y estamos actuando, perdiendo muchas oportunidades, muchas formas de vivir y de actuar. No tenemos eso debido a eso.